Estamos en la plaza, en la plaza de Mir, no, de Marán. Estamos acá. Ya nos hemos cansado de comer. Pacay, naranja. Así es que estamos descansando para ahora ya regresarnos. Mi hermana con todas sus plantas. Y se lo está llevando a la parcela de Mari. ¡Niahui! ¡Niahui! ¡Párate! ¡Párate! ¡Carolina! ¿Estás bien? Ok, mira, en la silla. ¡Carolina! Mari, ¿dónde está? ¿Mari? ¡Mari! 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 ¡La iglesia de Marán! ¡Uf! Gracias.